saluditos amigos pero que tengan tengan tenido un bonito día aquí les dejo un un rico como ven arroz en leche ya tenía tiempo de no hacerlo y tengo leche ahí para lo que no se me echa a perder pues dije yo hago un arroz en leche miren con sus rajas de canela miren traídas del salvador que huelen bien rico es así es que espero saluditos para todos y una cosa fácil de hacer miren un refrigerio cuando ya viene el frío se siente rico el arroz en leche así es que les dejo la receta sencillo ponga a herver el arroz con agua y le pone la canela y ya cuando el arroz ya esté blandito le agrega le agrega azúcar si quiere que le quede más morenito el arroz pues le pone azúcar morena y vainilla yo nomás le puse de la blanca porque no tengo en la morena pero y le agrega la leche y ya tiene un arroz que los niños les gusta con las que tienen niños pueden hacer un rico rico arroz en leche como ven saluditos para mis fieles suscriptores gracias por el apoyo gracias a los nuevos que han llegado a suscribirse y les dejo para que se les antojen hacer el arroz en leche bendiciones para todos adiós